Domingo, 9 de octubre de 2022. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 11-19. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar a una ciudad, vinieron a su encuentro diez leprozos, que se pararon a lo lejos, y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo, id a presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos, y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿no han quedado limpios los diez? ¿Los otros nueve dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.